Si yo analizo la batalla, o sea, no me gusta como rapeé porque sé que podría haber dado mucho más, sobre todo en el primer minuto, que fue reflojo, fue con la euforia, la adrenalina del momento de querer decirle, no me vas a pasar por encima, guacho, acá estoy yo, ¿entendés? Para esto es clave, ¿te animás a rapear sobre toda esta secuencia? ¿Estás rapeando? Puede ser, dale. Oh baby. ¿Tenemos un beatbox? Villam está desde los cielos, mandándonos un beat, ¿lo tenemos? Un beatchan. Un beatchan, exacto. Un beatchan, las técnicas. Mandémoslo, freestyle en vivo, contando la secuencia. Un, 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 my check, one, two, yeah, un, 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 yeah, suena, 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 suena. Me acuerdo de ese día, rapeando en Bahía, pensando que algún competidor me respetaría, como lo hice yo, que fui con mi melodía, sana como todos los días, que entrenaría. Y bueno, pasó lo que pasó, un pibito con flow, me quiso encontrarme, pero yo estaba más cabrón, soltando lo mío, lo que es improvisación, y como siempre a mí, el jurado sí me votó. Me llevé esa competición, me llevé un mentón de otro rapero que se fue por Bocón. Igual a mejor con cualquiera, yo estoy rimando haciendo mi estilo, hey, no es sin lapicera, lo estoy sacando de verdad, un conejo de la galera. Yo soy un mago, lo hago cualquiera, hey, a cualquiera lo deshago en primera. Y bueno, que pinte la que quiera con cualquiera, rapeando siempre en la competición. Yo no me voy agrando porque no soy Bocón, yo voy desde Buenos Aires siendo siempre ese freestyler que viene como un alien bajando con un avión, llegando y desplegando las alas, haciendo las rimas siempre que suenan sana. Podría ser mi amigo, pero busco la mala, y ahora son testigos que esta pierna cortala. A mí me dijeron si subía al escenario, lo iba a respetar, pero todo lo contrario. Sé que la boqueó, se quedó como un canario, y yo como un campeón, teloneando el escenario. Hey, soy un warrior, hey, soy un warrior, me dicen cheto, tengo el respeto del barrio. Lo saben todos que soy un sicario, disparando cualquier rapero que no sale del ar. Mario, tengo flow varios y lo suelto así, de una manera afuera me entrenan en el frenesí, haciéndolo con lead, soltándote este hit, que lo puedo expresar en un tema o sin problema en un free, yeah. Dance on, gracias por existir, amigo. Excelente, boludo. Me gusta eso, que en los freestyles del quinto decís, te animás, sí, obvio, te pegaron un tiro, me encanta. Finsale. Que lo que te dicen, es mejor que sí. Eselos Alupado. No, 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 no. Pero, nada que sea porque sí, todos nosotros son los hechos, incluso si todos le han El hombre, buenas, no, 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 no. Gracias por ver el video.